¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Adri! Vamos... Ahí, venga, va. Fijaos, fijaos... Ahí... Ahí, vamos... Vamos, Adri. Rep rés Quando... ¡Dale! ¡Dale! ¡Es tuyo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la cabeza! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale Malino! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, centro, pega, pega a la rodilla. ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Guillotena y hostia! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Todo lo corto! ¡Todo en las costillas! ¡Sigue! ¡Calma, Sergio! ¡Calma! ¡Vas a dejar que te peguen! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Adri! ¡Costilla, Sergio! ¡Sígalo! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Suéltete! ¡Fadre, está largo que trae, tío! ¡Me cago con Dios! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Venga, Sergio! ¡Me cago un rol! ¡Vamos, Sergio! 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 ¡Vamos, Sergio